Es de salud especiales para vos Perico, amigo, te mando un abrazo, un cariño para vos, para toda tu banda, desearte éxitos, bendiciones en esta carrera que tan bonita es el mundo de la música. Perico y su banda, ya se viene, dentro de poco nada más. Perico, te mando un abrazo gigante de parte de Mario Luis y toda su banda.